Fanáticos de la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, temporada 2024. Estos son los resultados que ha dejado la última jornada. El equipo Artemisa derrotó tres carreras por una a Isla Juventud. Camagüey le ganó dos carreras por una a Villaclara. Ciego de Ávila derrotó 18 por 3 a Holguín. Pinar del Río le ganó dos por una a Industriales. El equipo Las Tunas derrotó 5 por 4 a Guantánamo. Cien Juegos le ganó 6 por 4 a Matanzas. Santi Espíritus derrotó 11 por 4 a Mayabeque. Santiago de Cuba le ganó 12 por 5 al equipo de Grama. La tabla de posiciones está de la siguiente manera. Cuatro equipos ocupan la primera posición con cinco jugados, cuatro ganados, uno perdidos. Son Ciego de Ávila, Pinar del Río, Santi Espíritus y Las Tunas. Hay tres equipos con cinco jugados, tres ganados, dos perdidos y son Industriales. Santiago de Cuba y Holguín. Con cinco jugados, dos ganados, tres perdidos. De la posición 8 hasta la posición número 13. Son el equipo de Grama, Cien Juegos, Mayabeque, Villaclara, Artemisa y Matanzas. Y con cinco jugados, uno ganado, cuatro perdidos, se encuentran en las últimas posiciones Guantánamo, Camagüey e Isla Juventud. Este viernes 15 de marzo habrá jornada de descanso en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, edición 63-2024. La programación para el sábado 16 de marzo incluye los siguientes encuentros. El equipo Artemisa jugará ante Isla Juventud, Industriales enfrentará a Pinar del Río, Matanza enfrentará a Cien Juegos. El equipo Santi Espíritus jugará ante Mayabeque, Camagüey estará enfrentando a Villaclara, Las Tunas jugará ante Guantánamo, Holguín enfrentará a Ciego de Ávila y el equipo Santiago de Cuba enfrentará a Grama. A todos, muchísimas gracias por estar siempre conectados con nosotros a través de nuestro canal Talento Sinoano con toda la información del béisbol de la Serie Nacional de Cuba, edición 63-2024. Para Talento Sinoano, les informó Jonathan Seña. Y recuerda, en la Serie Nacional de Béisbol de Cuba, temporada 2024, te mantendremos informado.